No sabes lo difícil que es notar la presión de estar haciendo algo mal todo el rato. Muchos pensáis que esto ya no es lo que era, que los jóvenes estamos perdidos, que nada volverá a ser como antes. Pero queremos que sepáis una cosa. Lo mejor de ser joven es vivir al máximo, buscar más preguntas que respuestas, pensar en cambiar el mundo más que en caber en él, perder el miedo a decir lo que piensas, ser valiente y mirar de otra forma. La juventud no está mal. Lo malo es perderla en algún momento.